Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Bienvenida a un nuevo vídeo. Este vídeo pretendo que sea diferente. No voy a darte claves, ni voy a darte razones, ni voy a darte motivos. O sí, voy a darte un motivo poderoso y una razón poderosa para que, si has estado o estás en una relación tormentosa, dolorosa, con alguien comprometido, es decir, te has convertido por un tiempo en la amante a la espera de que ese hombre o esa mujer, pues, inicie una relación contigo. Como te decía, darte una razón poderosa para todo ese sufrimiento que seguramente has padecido o estás padeciendo. Ese es el motivo de este vídeo y ojalá, ojalá abras tu corazón y tu mente y recibas lo que quiero transmitirte. Me encuentro, bueno, perdóname, soy Rocío Sánchez. Si me has visto por aquí, sabes que comparto muchos temas relacionados con las relaciones que se mantienen con infieles, con hombres y mujeres, casados o comprometidos, porque una experiencia durante muchos años me hizo sufrir. Estar muchos años siendo la pareja de un hombre que decía estar separado, pero realmente tenía una doble vida, tenía su familia cerquita de mí. Y todo eso me llevó a investigar las relaciones, a buscar respuestas, a querer entender por qué yo, por aquel entonces, 30 y tantos años, no había tenido la relación plena y soñada que siempre había querido desde niña, por qué me había separado, por qué me había divorciado. En fin, por qué el tema hombres, el tema relaciones no iba conmigo si yo era una chica buena, yo era una chica fiel y yo solo quería una relación estable, muy seguramente como tú. Porque una de las características que tenemos las personas que compartimos nuestra vida o confiamos en alguien comprometido para formalizar con él una relación y esperamos el tiempo que sea necesario, pues es precisamente eso, que creemos en un amor verdadero, creemos en esa idea de pareja y evidentemente somos fieles y nos reservamos a esa persona que ya hemos visto que es capaz de crear un compromiso con otra persona y por eso uno de los motivos fundamentales de los que nos mantenemos ahí enganchadas es porque esa persona sí, inocentemente, ingenuamente o de forma un poquito egoísta nos conviene, entra en nuestro perfil, recoge o tiene uno de los requisitos que nosotros necesitamos que sea una persona que quiere formar una familia, que quiere una pareja estable, cuando realmente es una persona que ha formado una familia pero no se siente lleno con esa forma de vida, con eso que ha creado y rompe sus acuerdos y es capaz de ser infiel para seguir buscando lo que cada uno busque. Como te decía, lo que quiero compartirte y transmitirte en este vídeo es qué razón poderosa se esconde detrás de que tú hayas vivido esta experiencia o aún la estés viviendo o incluso aunque hayas puesto término, me encuentro muchísimas veces con mujeres y hombres que aún les han quedado tantas secuelas, no han podido sacar una enseñanza provechosa de haber sido la pareja durante mucho tiempo de esa persona que luego finalmente decidieron apartarse o esa persona terminó la relación. Es decir, han volcado todas sus expectativas, todos sus sueños, todos sus proyectos, sus ilusiones, su amor, se han desgastado en una relación que es frustrante y que es, por supuesto, muy dañina. Ahora bien, si es tu caso y es que lo veo en vuestros comentarios, esos cuatro años perdidos de mi vida pues hay gente que no lo ha superado, incluso hablan de hace diez años que lo dejé y todavía esa experiencia me traumatiza. Hay personas que no han vuelto a tener relaciones serias, mujeres que no confían en los hombres, en fin. Quedan muchas secuelas si no le damos un sentido a todo eso que hemos vivido. ¿Y qué sucede? Pues que a veces vamos por la vida pensando que ha sido cuestión de mala suerte y que nosotros pues hemos sido víctimas, nos colocamos en ese papel de víctima o creemos lo que nos han contado, que el amor es así, que el amor viene de fuera a una persona y que no has tenido suerte de coincidir con una persona afín a ti. Y si no aprovechas la gran sacudida que supone tener una relación con un infiel, estar empleando un año, dos años, un mes, el tiempo que sea en esperar por esa persona o entender por qué tú o por qué yo nos saltamos valores tan importantes como la lealtad al matrimonio o el respeto al matrimonio de otra mujer o de otro hombre, no habrá valido para nada. Y realmente esta y todas las relaciones disfuncionales o que supongan una confrontación, tienen una gran enseñanza para nosotros, sucede que no nos lo dicen o si nos lo dicen quizá no estemos abiertos en ese momento a escucharlo. Entonces lo que yo te quiero transmitir hoy es que si tú y yo acudimos a una relación de este tipo en la que idealizamos a una persona, en la que entendimos que podíamos esperar por ella a que realmente terminase su matrimonio. Ahora que si has visto más vídeos míos, sabes todo lo que sabes y aún así no le encuentras un sentido o te sigues preguntando, ¿pero por qué? ¿Por qué yo me mantuve tanto tiempo ahí? ¿Qué fuerza era la que me tenía ahí unida? ¿Por qué no pude quitarme la venda antes? Cierto es que confluyen un montón de circunstancias y características en la personalidad del infiel o de la infiel y en nosotros. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucede que tú no pudiste resistirte a enamorarte de esa persona, a marcarle un límite y otras personas simplemente deciden ni siquiera entrar en contacto con una persona comprometida? ¿Por qué tú sí? ¿Por qué yo sí? ¿Qué había en nosotros que no pudimos mantenernos al margen de esa relación? O cuando la iniciamos y vimos que no era tan seria o tan transparente como nos habíamos imaginado, ponerle término y buscar vivir solos. Nos resistimos, creímos en un amor, en un amor idílico, en un amor que nos han contado, creímos que si nos separábamos esa persona sufriríamos y creímos que esa persona era la fuente de nuestra felicidad. Es decir, teníamos unos conceptos súper equivocados y arcaicos acerca del amor que hemos sido aprendidos a lo largo de los años y a la vez arrastramos unas heridas profundas de nuestra niñez, unas heridas emocionales que justo esa persona viene a mostrarnos que, por ejemplo, no nos queremos lo suficiente, que somos personas inseguras, que tenemos una confianza extrema en otra persona, que somos fáciles de engañar, que damos más valor quizás a ideas románticas del amor, de que se puede sufrir por amor a nuestro propósito, a nuestra integridad, a nuestro amor propio hacia nosotros, evidentemente. Y todo eso tiene que darse, tiene que suceder que venga una persona que te confronte, una persona que tenga sus propias heridas, sus propios vacíos, porque evidentemente él o ella, el infiel, tiene sus carencias y contigo intenta llenarlas. Su carencia es, pues, por ejemplo, no se siente yendo con su matrimonio y busca en el exterior alguna fuente de satisfacción. Y nosotros, ¿qué beneficio encontramos nosotros en permanecer a la espera de un hombre o una mujer casada o comprometida? Pues, esa sensación de, por fin encontré una pareja, es solo cuestión de esperar. A lo mejor recibimos atenciones que no habíamos recibido hasta la fecha. Suele suceder que se acoplan. Esa persona te aporta muy seguramente algo que no habías recibido de otras parejas anteriores y por eso sientes que es imposible separarte, que merece la pena, que has encontrado un amor de almas gemelas. Déjame decirte que el concepto de alma gemela no es como lo hemos contado. De una alma gemela te apoya en tu crecimiento, no te frena y te lleva a una depresión, a una frustración, ¿vale? Dicho esto, si esa persona viene a mostrarnos esas heridas que tenemos y que no hemos sanado y que seguramente ya las teníamos y las hemos, a lo mejor, hasta vivido en otras relaciones en las que también hemos sufrido, en las que no nos hemos dado a valer, en las que hemos estado sometidas. La vida nos pone delante esta situación mucho más fuerte porque si no relacionamos anteriormente y no supimos reconocer nuestro amor propio o llenarnos lo suficiente de amor propio, la vida nos pone delante el personaje y el escenario necesario para que nosotros resolvamos eso que tenemos que resolver. Y ante una situación como es el permanecer al lado de un hombre infiel o una mujer infiel, nos está recordando que nosotros no nos sentimos merecedores de una persona o del amor de una persona o que tenemos pavor al compromiso, que tenemos pavor a amar a alguien y que luego nos deje. Muy posiblemente arrastremos una herida de abandono, de padre. Pueden ser mil causas. A mí no me gusta etiquetar, no me gusta etiquetar las situaciones porque eso impide que la sientas, que la vivas, porque si quieres ponerle un nombre, al final lo estás enmarcando dentro de tu estructura cerebral, dentro de lo que ya conoces. Y quién sabe, a lo mejor es una emoción que no tiene nombre y lo importante es que la sanes, no que la reconozcas con un nombre. Entonces, si a tu vida ha venido esta persona y tú tienes heridas que sanar, fíjate qué importante es que entiendas que es esa persona la que te hace despejo y te muestra justo eso que tienes que sanar. Porque si no lo sanas ahora, volverás a encontrarte en la siguiente relación con más de lo mismo. Y muchas, podéis corroborarlo, que os ha pasado, a lo mejor, por supuesto, en otra persona, pero patrones muy similares, en los que tú de nuevo no vuelves a sentirte querida, no te vuelves a sentir reconocida o reconocido, no te sientes, tienes miedo a que te abandonen, tienes miedo a que esa persona te deje. Y eso no es un amor sano. Entonces, esta relación tan dolorosa, tan tremenda, la vida te la ha puesto delante. Para que pares, te reconozcas, gires a tu interior y ahí empieces a preguntarte, a sentirte, a mirarte, a reconocerte qué me pasa, qué estoy sintiendo. Esta mujer o este hombre que está aquí, ¿de qué no se siente merecedor? ¿Por qué necesita el reconocimiento de otra persona? ¿Por qué yo no me considero pleno cuando estoy solo? Por ejemplo, necesito una pareja. ¿Por qué he decidido entregar todo mi amor a una persona que no está disponible? ¿Qué daño me estoy haciendo? ¿Por qué me quiero lastimar de esta manera? Y si te confrontas con todo eso, entenderás que esa persona era necesaria en tu vida para que tú pudieras sanar eso y para que sigas evolucionando. Hemos venido a este mundo a aprender a amar, a evolucionar y dar lo mejor de nosotros. Nacimos plenos, nacimos llenos de amor. Sucedió que a lo largo de la vida papá nos va diciendo niño, eso no se hace, mamá nos va diciendo eso no se toca y vamos asumiendo condicionamientos impuestos cada uno según la familia que le toca nacer y vamos a nuestra vida adulta con eso que hemos aprendido que nos ha contado papá, mamá y los profesores que es lo normal. Y sucede que te encuentras con otras personas que han aprendido de manera diferente pero en esencia se han olvidado de cuál era su origen. El origen es que yo vengo lleno de amor pero a lo largo de mi infancia como tenía que hacer una determinada cosa para que papá o mamá me mirase tuve que adoptar una determinada estrategia de comportamiento para sentirme mirada y esa persona con la que me encuentro en la edad adulta ha tenido que adoptar su propia estrategia. Cuando nos encontremos ¿qué sucede? Que posiblemente puede haber un choque porque ni él está pleno en amor ni yo estoy plena en amor porque estamos trabajando, viviendo dejándonos llevar por esas estrategias que hemos aprendido y que no son sanas. Tenemos que desprendernos de ellas. Llega esta persona y tú por lo que a lo mejor te habías comportado habías aprendido a ser una niña buena y te encuentras con una persona dominante que te maltrata y tú descubres que habías aprendido que siendo una niña buena te quería papá y te quería mamá pero es que eso no es amor eso es una estrategia que tú aprendiste para comportarte tú eres digna de que te quieran seas buena o seas no tan buena entonces esta persona te viene a demostrar con su comportamiento que el ser buena no significa que te vayan a querer que eres digna de que te quieran igualmente con tus rarezas con tus imperfecciones pero no con esa con esa forma de comportarte que aprendiste para agradar a papá o para agradar a mamá al confrontarte con esta persona tú tienes que reconocer que no te funciona esa estrategia y entender que tienes que ir a ti y llenarte de alguna manera recuperar tu dignidad tu autoestima no enfrentando a esta persona sino entendiendo que aquella forma que aprendiste de amor no era exactamente amor que te enseñara lo que quisieras más a los otros en vez de quererte a ti entonces esa persona como tu infiel en este caso te hace volver a ti te hace a que no te hagas dependiente a que sientas que mereces abundancia mereces ser respetado con en toda tu integridad que mereces o que puedes equivocarte que no tienes que que hacer por el otro más de lo que harías por ti que no es esa sensación de querer agradar a los demás y que luego si no lo recibes de vuelta pues es cuando le decimos yo lo hubiera hecho por ti pero eso no es amor o eso no es amar nos han contado que sí entonces volviendo al tema tuyo mío en su momento yo entendí que gracias a esta persona gracias a esta experiencia tan dolorosa que sé que es súper dolorosa pude buscar todas esas respuestas y pude entender lo que era el amor y lo que eran las relaciones que realmente yo no tenía que mostrar ni fingir nada que yo podía que soy digna de que me quieran o de yo querer tal y como soy y que cuando yo estoy llena cuando yo me acepto es cuando me puedo mostrar auténtica y entonces voy a una relación a compartir a sumar pero no con la necesidad de de dar para recibir sino esto es lo que tengo lo comparto contigo no necesito que tú me reconozcas porque yo ya me reconozco y todo eso ha salido de pues pasar una experiencia traumática con un infiel con lo cual la gran enseñanza de todas las relaciones el gran propósito de todas las relaciones es que aprendamos a ser nuestras mejores versiones a que nos quitemos a que sanemos todas las heridas que ni siquiera sabemos que tenemos si esa otra persona nos las muestra a que miremos adentro y que entendamos que estar solos no es frustrante no es muy necesario pasar una temporada solos que la finalidad no es estar en pareja que la finalidad es estar bien que nacemos solos y moriremos solos y que tenemos que ser felices solos para cuando llegue el momento la persona que el universo quiera entregarnos nos encuentre felices prósperos y plenos entonces no le vamos a suplicar que no nos deje ni era nosotros porque evidentemente la persona que llega a nosotros va a estar al mismo nivel de vibración va a ser una relación en calma en paz en tranquilidad en gratitud y no una relación en tormenta como sucede todas estas relaciones que creamos pues cuando aún no nos hemos trabajado aún no sabemos que tenemos heridas aún pensamos que el amor es dolor aún pensamos eso de los amores platónicos requiere por eso a veces a lo largo de la vida tropezarnos con una gran experiencia que te permita volver al origen que te permita preguntarte averiguar escuchar otras otras fuentes abrir tu mente abrir tu corazón ahí te llenas ahí te llenas de esperanza ahí te llenas de gratitud ahí sientes tu poder pleno ahí reconoces que eres una criatura perfecta y te aceptas pero si cargas con rencor si cargas con fíjate lo que me hizo cuatro años no has aprendido nada no has aprendido nada y la vida te volverá a poner la misma experiencia o más dolorosa porque fíjate es que no tenemos que necesitar que otros nos quieran es súper bonito amarnos pero no desde la necesidad desde la necesidad solo generas más necesidad y desde la abundancia generas prosperidad generas creación generas maravilla generas todo cosas súper bonitas y súper y súper empoderantes y y más y más y más abundancia y desde la escasez pues hay tristeza hay miedos hay celos hay inseguridades y todo eso nunca jamás podrá generar relaciones bonitas y sanas así que de nuevo te digo que si estás en una relación con un infiel bueno pues cuando tú lo consideres oportuno ojalá sea ya porque eso es un pensamiento 30 segundos decidir me pongo en primer lugar y ya he entendido lo que esta persona me viene a enseñar que no me quiero que no me respeto y y que tengo que ya dar el cambio que pide mi vida tampoco sucede nada cada uno lo hace en el momento que está que se siente bueno pues preparado o siente que ha llegado su momento y si has tenido una experiencia de este tipo y todavía estás en el rencor de que has perdido tiempo párate párate agradece la situación y dale otro sentido dale un sentido que te beneficie a ti dale un sentido que te saque el rol de víctima que te ponga en el rol de responsable de ganadora de ganador de vencedor de creador de tu vida y desde ahí desde ahí es donde te puedes abrir a crear esas relaciones plenas y satisfactorias si no te garantizo que es imposible tú no puedes ir lleno de heridas lleno de rencor lleno de de necesidades a una relación no va a llegar nadie créeme nadie como tú estás deseando que te haga feliz es imposible hazte feliz trabaja en ti crea en ti estamos en un mundo en el que internet está lleno 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 de información gratuita para que hagáis un cambio para que hagáis una transformación para que empecéis a miraros por dentro y hay quien lo está aprovechando hay quien lo está despertando pero hay quien se mantiene en el rol de víctima en el rol de es culpa de de los demás siempre se posiciona en el exterior y no se da cuenta que todo parte de nosotros que estamos continuamente creando desde dentro nuestro mundo exterior no sé qué qué opináis de este vídeo creo que puede daros un poquito de claridad otra visión de que nadie nos hace nada nadie nos lastima nosotros podemos decidir qué hacer con eso que sucede y si somos pues realmente listos cogeremos la enseñanza y si no pues seguiremos pasando repitiendo curso para que nos vuelvan a poner